Exacto, sí. Bueno, pues hablo de aquí en diez minutos, quince, una cosa. Bueno, yo ya he adelantado que alguna cosa, aquí en la conversación que hemos tenido, ya he adelantado una cosa. Bueno, pues yo empecé a estudiar en la Universidad Complutense en los años setenta, setenta y siete empecé, y bueno, pues bajo la hegemonía de este pensamiento en la historiografía de Tuñón y de sus discípulos, y cuando salimos de la universidad, pues nos dimos cuenta de que este tipo de metodología, bueno, me di cuenta yo, algunos todavía sí, pero bueno, esa es la cuestión. De que esto, ¿qué nos servía? Que bueno, nos habían dado en la universidad unos hábitos que de estudio, de investigación, que son los principales, pero que no nos habían dado, no había habido un maestro, digamos, o unos maestros que nos dieran una visión coherente de lo que es la historia y de lo que debe ser, digamos, que la vida intelectual. Entonces, pues uno tuvo que ir, pues a, como siempre, en España hay que ir, pues al extranjero y a los historiadores extranjeros que venían aquí y leer en francés, en italiano, etcétera, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, sirvió mucho para eso, sí que hubo, sirvió para salir un poco del sueño dogmático en la fundación Ortega se organizó un seminario, en el que sí que hubo, digamos, cierta, cierta actividad intelectual que nos ayudó a salir a muchos de ese sueño dogmático. Ahí estaba gente, pues como hemos hablado, pues como hemos hablado de historiadores liberales, discípulos de Raymond Carr, como Marela Ortega, como Fursi, Fursi, Mercedes Cabrera, también Santos Julián, que se pasó ya ese tipo de escuela fuera ya del ámbito de Tuñón, etcétera, que organizaron ya un cierto debate. Pero a partir de eso ya, descubriendo las insuficiencias del Tuñónismo, pues cada cual se hizo, digamos, su propia biografía intelectual. Entonces, por un lado, partiendo que de la idea de que la historia tiene que tener por base también, pues una filosofía, un método, etcétera, pues uno se fue haciendo su propia biografía intelectual y su propia tendencia. Entonces, al leer a lo que se llama a los verdaderos revisionistas, que aquí es el tema ese también, que hay que discutir, el término, vivimos tan mal intelectualmente que el término revisionista, ha sido un término, pero ya peyorativo, cuando es inherente a la investigación histórica, como a cualquier ámbito de la vida, la ciencia. Estudiamos a Popper, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Pues un proceso de conocimiento basado en la crítica, en la revisión permanente, conjeturas y refutaciones. Pues eso es el campo científico, pues en la historiografía es igual. Entonces, los verdaderos revisionistas, claro, no son Moa y Vidal, es que hay que ir a otros sitios, hay que ir a, pues a François Figué, cuando critica la interpretación que es marxista de lo que es la visión de la revolución francesa, está Rencho de Felice en Italia, aquí por ejemplo, yo les recomiendo este libro, que es un conjunto de conversaciones que tuvo, ya con esto, ya con esto, el lema puede valer, fachamos historia, no moralismo, es decir, que hagamos historia y no moralismo, es decir, ese es el tema. Rencho de Felice, la crítica a la interpretación que es marxista del fascismo. Jorge Lasma Moss es la visión cultural de lo que es el jacobinismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. En el norte está en la cuestión esta del tema de la polémica de los historiadores, que es lo que debería haber aquí, como no hay polémica y parece que tampoco hay historiadores, pues estamos en lo mismo. René Remond, que es en Francia el introductor de la historia de la derecha francesa en tres tradiciones, que aquí en España no está interpretada, la tradición legitimista, la tradición orleanista y la tradición bonapartista. Y aquí no se da, aquí se dan dos, pero no tres. Está también el discípulo de Rencho de Felice, que es Emilio Gentile, con su interpretación de lo que es el fascismo. Y luego están los filósofos, que son los filósofos y pensadores políticos que pueden haber servido para, digamos, para una visión de la historiografía que requiere previamente, pues, una serie básica de lo que es el mundo y lo que es la sociedad. O sea, pues yo he leído, mis lecturas son, pues, a la de McIntyre, Fernández de la Mora, también ha influido en algunas cosas, Cary Smith, Julian Friend, Raimond Aron, Pierre Bourdieu, Gustavo Bueno, Dalmacio Negro Pavón, Edward Palmer Thompson, el marxismo que es más creativo, que si lo leen no parece que es marxismo, parece otra cosa, o la historia de las ideas contextualistas de Quentin Skinner, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ya he dicho antes, la historia del greco de las ideas no tiene que ser una historia abstracta, no tiene que haber, puede haber una historia de las ideas abstracta, vale, sí, bueno, pero no en mi concesión, ¿no? En mi concesión es una historia política que es social de las ideas, en las que las ideas forman parte principal del proceso histórico, es decir, no, no, que no se pueda hacer un análisis de un proceso histórico, de una etapa histórica, sin, sin analizar cuál es el pensamiento de ese momento, es decir, no, y no se puede reducir esas ideas a un epifenómeno de la economía o etcétera, ¿no? Sino que forman parte de ello. Entonces, las ideas, como las biografías, pues forman parte de la historia de una sociedad. O sea, hay una, y además, que se basa en, tienen su, hay que tener siempre en cuenta eso, la cuestión del contexto, y si esas ideas se cristalizan en tradiciones o no. Es decir, hay pensamientos meramente especulativos, circunstanciales, que no trascienden al contexto en el que se dieron y hay en los que se convierten en tradición. Tradición. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Hay la influencia de Alexander McIntyre en el sentido de la idea de tradición, que la idea de tradición, pues es un razonamiento que está, que se configura a lo largo que en el tiempo y que está sujeto, pues a una serie de críticas internas y esquerdas. Si soporta esa tradición en un momento dado, puede innovar, se puede adaptar, puede crear nuevos conceptos, y entonces sigue siendo que una tradición, si no entran en lo que McIntyre llama las crisis epistemológicas, y entonces desaparecen. ¿Qué digo yo? Pues en España una cosa clara de esto, pues es el tradicionalismo. El tradicionalismo sufre una crisis epistemológica terrible con dos procesos. Es decir, el proceso de desarrollo económico de los años 60, que destruye muchos hábitos, muchas costumbres, la inmigración, que destruye muchos ámbitos de la sociedad, etcétera, la industrialización, todo esto que destruye los ámbitos de vida de una población. Y luego, muy importante, es el proceso de ayornamiento de la Iglesia católica con el Concilio Vaticano. Ya no hay posibilidad de que el tradicionalismo, la derecha católica, etcétera, lo que yo llamo tradición teológico-política, pueda, digamos, sobrevivir cuando el pilar fundamental en el que se apoyaba, que era que la Iglesia católica, no, ya no obedece a esas pautas, ya incluso las ha desautorizado. Es decir, se ha ayornado con la modernidad y entonces no se puede hacer una crítica que a la modernidad desde el punto de vista católico. Es decir, ya es otra cosa. Siempre hay, por supuesto, sectores de la sociedad que permanecen así, sigue habiendo un tradicionalismo, digamos, intelectual en la derecha española, pero es inoperante, no, es pasadista, no nos ofrece ningún proyecto político. Entonces, basándose en eso, pues mi obra, si la conocéis, pues el primer libro mío es el de la soberación española, Teología, Política y Nacionalismo Autoritario en España, que es fruto de una tesis doctoral. Resumidas cuentas, es un poco que lo que he dicho. El tradicionalismo ideológico-filosófico en España tiene su desarrollo y quizá el último tiene su desarrollo por una serie de cuestiones de la influencia católica, digamos, la persistencia de lo que Arno Mayer llama la persistencia del antiguo régimen, etcétera, ¿no? Y entonces, también tengo en cuenta, pues, la propia existencia de la aristocracia, como hemos dicho, como portador de un hábitus, etcétera, ¿no? Otro de los libros, quizá, pues, bueno, y lo que criticaba Básica, vamos, que no había en España, que no había fascismo, el fascismo que era otra cosa y con nación española que no se podía identificar el fascismo, sino precisamente en las insuficiencias de la sociedad española para generar un movimiento fascista, porque no había habido secularización, no había habido intervenciones en la guerra mundial, no había habido un desarrollo de las clases medias importantes, como en Italia, etcétera. Entonces, no había habido... Que resumiendo mucho, ¿no? Otro es la historia de las derechas españolas, quizá el libro así que más éxito ha tenido mío, pues, siguiendo en parte, pues, a Ramón, diciendo, pues, ¿no?, que no había una... Que no hay una derecha, que hay derechas... Ahora bien, había que definir que la derecha, en último término, en un sentido ideal típico o en un sentido filosófico, y yo encontré la clave, pues, en el libro de Thomas Sowell, el conflicto de visiones, en el que se dice, bueno, que las diferencias entre derecha e izquierda se basan en las visiones que hay preanalíticas en las distintas ideologías. Entonces, había dos visiones básicas en la vida política, que era la visión utópica, que era característica de las izquierdas, y la visión trágica, que era la visión característica de las derechas. En España, durante el siglo XIX, hay básicamente dos tradiciones que de derecha, una es la conservadora liberal, identifica con el moderantismo, con el canobismo, y tiene sus antecedentes jovellanos, en una cierta ilustración que se proclama compatible con el catolicismo, y con las instituciones tradicionales, que a partir del concepto de constitución histórica, etc. Y lo que yo voy a llamar tradición teológico-política, que sería el carlismo, o sería más bien también que la representada por Donoso Cortés, por Valmes, por los neocatólicos, etc. Y luego había una subtradición que yo llamo burocrática, en el sentido de que sería, pues, una especie de tecnocracia, más o menos, que está ya, pues, en los ministros de Fernando VII, está también en Bravo Murillo, etc. Pero eso sería que una subtradición ligada fundamentalmente a, digamos, periodos autoritarios, en crisis del absolutismo, o cosas así, ¿no? Esas son... No hay, como en Francia, una derecha bonapartista. Es decir, no hay una derecha bonapartista porque no hay un líder, no hay un caudillo, no hay alguien que cree que una tradición, porque los militares sí tienen una gran influencia en España, pero no... No... No se hacen independientes de lo que es... Que es la monarquía. Es decir, no crean... No quieren crear su propia tendencia, sino que son servidores de la monarquía. Ellos permanecen en una especie de legitimidad tradicional. No estamos en una legitimidad carismática o plebiscitaria, ¿no? En ese sentido, no hay, no hay derecha. Ni lo va a ver después. Es decir, ni Primo de Rivera ni Franco crean una tradición específica, sino que, bueno, pues están con la monarquía y incluso Franco al final instaura que la monarquía o la restaura o como se quiera llamar. Entonces, no hay una legitimidad carismática, plebiscitaria de la derecha española. No, que siempre está en ese tema. Y luego ya en el siglo XX pues surgen nuevas tendencias pero son débiles. Estaría la derecha propiamente liberal democrática que se puede desarrollar durante la Segunda República pero que no tiene prácticamente ninguna incidencia. Y estaría el fascismo. Estaría el fascismo que tampoco tiene una incidencia importante en cuanto a fascismo. Es decir, yo he escandalizado a alguno porque digo que en la Segunda República se podía escribir sin mencionar a Falange. Bueno, pues se ha escandalizado a alguno diciendo que eso era una brutal. Es decir, bueno, que me diga la influencia que tuvo Falange realmente en la trayectoria de la Segunda República. qué poder tuvo. Es decir, no tuvo nada. Quizás en los últimos momentos en los conflictos que hubo digamos de orden después de las elecciones de 36. Bueno, pero eso no es una influencia político-intelectual. Eso es la violencia que hubo en ese momento y la contraviolencia. No hay eso. Y eso se vio claramente en el régimen de Franco. Es decir, el régimen de Franco pues pudo tener unos atributos más o menos fascistas pero en el fondo lo que era un sistema pues digamos de dictadura caudillista básicamente que descansaba en el propio Franco con escasa institucionalización y en el que estaba bueno los poderes reales que había eran que le hubiese la Iglesia Católica y el Ejército. Entonces la crisis que era el franquismo viene básicamente como lo hemos dicho del desarrollo económico de los que se exenta que destruye la cultura cívica en el que se va a hacer un régimen y sobre todo del concilio para ti que no es seguro que lo que hace pues eso en el fondo es el retorno de lo que yo he llamado la tradición liberal conservano luego hay otro heredero de esta obra que es la más voluminosa pues hay otros libros míos como es la tradición bloqueada en la que analizo a tres autores al primer maestro a Chalmogá y a Karen que es lo que pretendo demostrar en esto pues la digamos las dificultades por lo que hemos hablado anteriormente de la influencia del catolicismo de la existencia de una corriente ideológica digamos secular que se basen en cuestiones seculares se puede valorar el catolicismo pero no es su base es decir Mogá que defiende que la iglesia católica pero en base a un sistema inmanente es decir como decían sus críticos en España bueno usted usted cree que defiende el catolicismo en Francia porque es la tradición pero pero usted que defendería el islamismo en un país islámico porque era que lo funcional que era su tradición pero no hay una verdad trascendental entonces no nos no nos vale claro porque el catolicismo lo menos en aquella época se consideraba como la única religión verdadera ¿no? y que encarnaba que una verdad en el caso de Mogá lo que hay es un es un relativismo en el sentido de que esto vale para Francia y para otras que naciones pero para otras no en ese sentido no vale luego tenemos la mi que mi biografía de Maestu que ya hemos hablado hace hace un momento de su contenido que Maestu es en apariencia un un intelectual inestable que evoluciona y y es verdad que más o menos hay tres tres etapas en su vida de regeneracionismo de liberalismo y de tradicionalismo pero en el fondo lo único que da su el trasfondo de su trayectoria es básicamente el problema de España es el problema de la articulación de la nación española eso es lo que unifica creo a a su otra idea otra obra que enlaza con 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 lo que es la historia que es de las derechas y enlaza con la con con lo que es la tradición bloqueada es lo que se llama el conservador el conservadorismo heteroso conservadorismo heteroso que volvemos al mismo tema el choque de una derecha secular con con la tradición católica que sería la la influencia de de Mauricio Barré en España la incidencia de José Ortega y Gasset que es importante porque es el máximo filósofo español por lo menos de la primera parte del siglo XX pero que no es aceptado por las derechas pero es un conservador en realidad es decir es el tema ese es un conservador heterodorso y la crítica que se le hace por una derecha hegemónicamente católica es que no es creyente y no es capaz de asumir que que sus obras que sus obras que son herederas de muchos casos del propio Barré o de o de Gilsa y de y de otros autores y de los autores alemanes sobre todo de los leyes incluso de Heidegger etcétera que es un momento dado de Cohen y de todo esto o de incluso de sus lecturas juveniles de de autores que de franceses ¿no? conservadores ¿no? pero no se le asume es decir siempre hay un problema que en Ortega que es el problema de que no la que la derecha no le ha asimilado por esas razones y hoy por el desconocimiento de la colosal metedura de pata del amigo Arnar cuando dice hazaña y y Norqueda pues es una cosa verdaderamente tremenda ¿no? eso es una es una metedura de de pata tremenda y luego está Fernández de la Mora como su obra pues es una es una aquí ya entramos en otra cosa que es su obra es una respuesta a la crisis de la que hemos hablado la crisis de los años que se 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 senta del concilio vaticano que es segundo y de y de lo que es el 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 desarrollo económico bueno se puede llamar la tecnocracia se puede llamar conservadurismo burocrático se puede llamar razonalismo etc entonces es es que asumir ya lo del crepúsculo de las ideologías que se han dicho muchas tonterías hay que verlo siempre en el en el contexto español esa obra que le dan en el contexto español no en el contexto de Daniel Velo de Lice etc entonces lo que hay en en esa hora es la asunción por parte de del del autor del autor de lo que Ortega llamaba que la moral de la ciencia frente a a un amuno que que habla de bueno de la visión religiosa de de España y de la vida el sentimiento trágico de la vida lo que habla este que Ortega hay que asumir la moral de la ciencia lo que hace Fernández de la mora básicamente es eso a través del propio Ortega y a través de su 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 y en el sentido de que de que hay que que bueno estamos en una etapa de desarrollo económico y hay que asumir esa moral de la ciencia entonces ya digo que su obra es una es una es una respuesta a la crisis de que estamos hablando de 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 la sociedad española es decir desarrollo económico y concilio entonces el parte de la idea de que hay que ya que hay que hacer un una derecha digamos secular laica etc y que no y que a partir del concilio ya ya es imposible digamos defender la confesionidad del estado etc mi biografía de de fernández de la mora que la la razón conservadora va en el mismo sentido es decir el capítulo ese en el conservadismo heterodoxo que dedico a fernández de la mora es eso es decir su trayectoria aunque hablo de su trayectoria intelectual vital etc pero el núcleo de la hipótesis es ese es el núcleo de eso el mismo título lo dice la razón conservadora hay que hay que asumir los supuestos de eso de la ciencia de la razón autónoma respecto a la fe o el incido fundamentalmente aparte de del crepúsculo de las ideologías que no es su mejor obra en el fondo pero que es la más significativa porque supone eso supone que la asunción de lo que es la moral de la ciencia pues está en sus libros Ortega y el 98 que es la asunción conservadora de Ortega y sobre todo está su su labor crítica en el diario a veces de lo que es de lo que es lo que llamamos crítica de ideas crítica de ideas que yo creo que ha sido el máximo crítico que diría que ha tenido España desde MNP básicamente eso sería ya es una biografía muy voluminosa de 500 páginas pero el núcleo argumental sería ese luego hay otro otro libro misceláneo que es el escrito Estudios Revisionistas sobre las derechas españolas que es un poco que lo que hemos dicho anteriormente primero aclarar que es eso de revisionismo histórico que es algo inherente a cualquier labor científica pero también a efectivamente a la historia y quienes encarnan esa esa ese que revisionismo hemos hablado ya hemos hablado de de Rencho de Feliche de François Figuer de de Ernest Nolte de George Lama Moss etcétera y de su discípulo por ejemplo Emilio Gentile ahora mismo el máximo historiador del fascismo es un uno de los prejuicios que hay en España es de seguir las tendencias a anglosajonas cuando el la historiografía italiana es mucho mejor en muchos años la influencia de Gentile y de Croce etcétera ha sido muy muy importante para un desarrollo de incluso del propio que marxismo de de Granchi de una de una historiografía bastante importante desde el punto de vista intelectual en Italia que yo creo que son los que mejor han conocido lo que es el fenómeno fascista ahí pues se pasa lo que que de eso de Fire de Felice de Mons Nolte etcétera luego hay otros temas es aplicar eso de las visiones que han que han tenido las interpretaciones de de estos autores a a la realidad española por ejemplo en el tema de las religiones políticas su desarrollo en España que no han tenido ninguna influencia el propio fascismo español es incapaz de organizar una una religión política tal y como plantea Emilio Gentile sobre el fascismo con la hegemonía católica es tan apagullante que eso es básicamente imposible luego pues hay otros temas como el análisis del papel de la aristocracia a partir del centro de creación nobiliaria en la crisis de la restauración el análisis de autores que han sido poco estudiados desde el punto de vista ideológico del regeneracionismo conservador como César Silió análisis de de la crisis del catolicismo español en tiempos ya de conciliares con la dicotomía entre dos revistas que son Punta Europa y Atlántida y un estudio sobre la influencia y la visión que tiene Raimón Arón de España y por último el último libro mío pues este de voz entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria en la que se analiza pues una nueva forma de conservadurismo en España que sería la la derecha identitaria o si se quiere nacional populista y sus siempre en España sus perplejidades y los las los bloqueos para que en España eso sea sea posible y eso se ve tanto en las resistencias que estamos viendo en la propia derecha española para que eso cristalice podemos hablar es significativo eso ya merece un estudio en profundidad porque se ha trivializado por gobierno aquí en España se trivializa todo es una cosa tremenda la la moción de censura de de abascar al gobierno que no es tanto su importancia no es la moción que de censura contra el gobierno sino las las dicotomías que hay en el campo conservador español hay que analizar el discurso de Abascal y el discurso de casa y ahí vemos verificado todo todo el proceso que yo yo me siento verificado en mis en mis en mis en mis análisis por esto es decir es el tema de que a un núcleo importante del conservadorismo español no acepta la existencia de esa derecha identitaria y la y quien está y quien está llamada a encarnarla tiene sus dudas es decir por eso entre liberalismo conservador y derecha identitaria ahora mismo vos con todas sus virtudes está que la perplejidad es decir tiene que tiene que elegir y yo en las conclusiones que de mi libro decía eso que no que en el fondo no puede elegir que tendrá que ir hacia la derecha identitaria o desaparecer y a lo mejor dado dado la brutalidad con la que se comporta el propio campo conservador con ella pues es difícil que pueda subsistir pero puede hacerlo si es si es hábil y ya digo que las críticas que yo hago son desde un punto de vista interior es decir no estoy criticándola para destruirla sino creo que que debe ser que debe que debe consolidarse porque si no seguiremos con este consenso que no sé si es progre o lo que sea que impide un auténtico debate no ya historiográfico sino propiamente intelectual y político y básicamente es eso yo ya he participado en algunas polémicas que académicas pero eso ya es otra cosa que si luego salen en las preguntas o en los diálogos que podemos tener muy bien ahora yo estoy preparando una especie de historia de la historiografía española y una nueva creedición de la historia de las derechas en la que abarque la etapa NARC la etapa Rajoy y la etapa de voz muy bien eso sería resumiendo mucho como pueden comparar con Pedro González puede que sea uno de los mejores y más importantes historiadores te oigo mal te oigo mal decía que eres un historiador riguroso independiente serio profesional y no simplemente un divulgador como pueda ser César Vidal y es un honor tenerte aquí con nosotros y nos acompañan ahora después de esta lección magistral que va recorriendo todas tus obras nos acompañan Domingo González profesor universitario y también pensador político destaca René y Girard y Sergio Fernández de Riquel también un gran historiador pensador político y Eduardo Martín economista y filósofo ahora entramos en preguntas o diálogos que podemos empezar si me dais turno empiezo yo yo mismo puedo empezar con una pregunta que me ha llamado la atención en toda tu obra es por qué Trevijano Antonio García Trevijano no aparece como una figura importante en la transición pero Carlos por qué Trevijano con todo el jaleo de la transición y su petición de ruptura no tiene la importancia que se le debería tener o a lo mejor que no no la tuvo bueno bueno en el caso que que de Trevijano que yo no conozco y que merecería que una biografía este este hombre que me parece interesante bueno es que primero él estuvo en la izquierda él estuvo en la izquierda no no en la derecha segundo el jueves fue consejero de Don Juan y estaba por la ruptura con con Franco y luego además falló que le falló todo el todo su todo todo su proyecto político que que falló entonces se quedó como un marginado pero el estar marginado también tiene sus su digamos virtualidades y es que si estar marginado pienso también en Fernández de la Mora te te hacen más 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 independiente y puedes ver todos los fallos del sistema actual si no has participado en él pues tienes más facilidades para ver sus escasas virtualidades o sus defectos o como se quiera llamar entonces por un lado esa es esa que marginación hace que yo es que no le consideraba como un hombre de la derecha yo siempre que le he visto como un hombre antifranquista y bueno puede ser de derecha y puede ser que antifranquista pero más en un sector así liberal democrático antifranquista entonces no no lo he visto como un hombre que es de derecha luego cuando falla todo su proyecto político y acusa a todo el mundo de traición y hay un tercer momento que es el que yo más he seguido es cuando hace una crítica a la actual situación que me parece coincidente en gran medida con la que hace Fernández de la Mora sobre la partidocracia sobre la disfuncionalidad de la monarquía etc entonces eso me parece que muy interesante y podría formar parte de una tradición de de una derecha republicana ahora bien yo he intentado yo yo cuando cuando se produjo lo del rey emérico yo publiqué algunos artículos en algunas revistas ¿no? en algunos diarios digitales y en algunos prometido una segunda parte para contestar a las críticas que me hicieron sobre la posibilidad de una derecha republicana y no me lo publicaron entonces ya ya he dejado de publicar en ese periódico que se llama Dicideros ¿no? lo publicaron en otros sitios en eméritos pero de poca influencia ¿no? entonces en la derecha actual ha cerrado ha cerrado digamos sus sus puertas a cualquier velidad republicana está defendiendo a la monarquía yo creo que tampoco se puede hacer republicana en un sentido estricto porque sería dar un paso que las derechas nunca van a dar ahora bien tenía que haber un núcleo que siguiendo las ideas por ejemplo de 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 Fernández de la Mora y de ¿cómo se llama? el que me ha dicho 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 que son que muy lúcidas las de las de la pre república pre presidencialista pues hubiera un núcleo que en un momento dado defendiera una alternativa republicana presidencialista a la situación actual porque a mí me da la sensación aunque solo una sensación y yo no estoy en los ámbitos digamos de hegemónicos de que la monarquía no va a dar mucho de sí ante la situación en la que estamos de que de crisis global y debe haber un sector de lo que se pueda llamar derecha o esto que que digamos diera una alternativa porque identificarse con la monarquía yo me parece absolutamente es un error porque la monarquía en la configuración de la transición está rehén de la izquierda es decir en el momento en que la izquierda diga no a la monarquía de verdad es decir el PSOE y si yo dije que una butat en uno de los artículos que publiqué diciendo que si García Ferrer hace una campaña de 15 días contra la monarquía la monarquía cae cae es decir no vamos da igual que pensemos en en la constitución otro de los de los errores actuales de llamar constitucionalista a la gente mire usted España ha tenido muchas constituciones y las ha cambiado y España ha seguido existiendo todavía esa idea del patriotismo constitucional que lo han leído mal además de Habermas y de Dolfo no me acordará cómo se llama el que lo inventó es un alemán también es decir mire usted si analizamos yo yo analicé que los debates intelectuales que se hicieron a partir de la constitución del 78 que se ha olvidado y las críticas que le hicieron desde muchos puntos que de vista a la constitución sobre todo al término nacionalidad pues son más actuales que nunca las que hizo Fernanda de la Mora las que hizo López Rodó las que hizo Julián María las que hizo el propio García Trevijano las que hicieron gente que de izquierda como Ignacio Que, Sotero y otros están ahí y son más actuales que nunca es decir entonces identificarse con con la monarquía que yo me da la sensación de que no da mucho de sí entonces debería haber un núcle de gente pensante y articular alguna plataforma o algo por una derecha republicana presidencialista eso sería el tema y ahí entrarían las obras de García Trevijano que deberían ser más más difundidas pero ahora mismo que no se difunde apenas nada nada heterodoso pues ese es el tema pero yo yo lo he pensado siempre se ha echado por alguna cadena televisiva un programa con toda la crítica que hizo Trevijano a la transición y a esto y está que muy bien eso debería popularizarse y creo que debía ser una alternativa porque ya digo si es que no es que uno sea antimonárquico ni que odia a la infanta Leonor ni que odia a la reina o al rey si es que la institución me da la sensación de que no da mal de sí que no tiene nada que ofrecer que la crisis catalana ha sido brutal y otras crisis que nos han venido y que no tiene respuesta la monarquía para eso simplemente es eso no es una animado versión jacobina a ver simplemente es que la institución no da mal Sergio tiene la palabra que si quiere hacer una pregunta que es nuevo en nuestros encuentros no te entendí Sergio Fernández que tiene una pregunta pues muy buenas es un placer estar aquí y sobre todo con el que considero como uno de mis grandes maestros muchas gracias él fue gran parte del inspirador de mi tesis doctoral sobre el corporativismo sobre todo dos obras que ha citado la tradición bloqueada y la historia de las derechas españolas por lo tanto para mí yo me considero discípulo de uno de los mejores historiadores vivos vivos todavía de España ¿no? y eso por un lado es bueno y por el otro lado es malo en primer lugar es muy bueno porque Pedro creo que ha sido el primer gran historiador científico que hemos tenido en España la historia como ciencia los que hemos sido educados en la educación pública en la universidad pública en historia contemporánea pues hemos sufrido lo que él ha dicho la historia social la famosa historia social neomarxista o marxista directamente desde Tuñón de Lara hasta Julián Casanova que bien conoce que bien conoce Pedro la señora Casanova una historia que no es científica sino ideológica y que ha dado como resultado la famosa memoria histórica y por otro lado es malo porque Pedro debería ser creo un referente en la universidad y en las escuelas por su trabajo pero no lo es porque es científico él usa las fuentes como bien nos ha enseñado una generación él usa la interpretación plural y sobre todo él busca la verdad mejor peor o regular él busca la verdad y por eso sería maravilloso encontrar que los futuros historiadores de la universidad pública tuvieran pues los manuales la tradición bloqueada es un libro que creo legendario para cualquier historiador que se considere como tal pero por desgracia y Pedro bien lo sabe no se va a encontrar pues en la mayoría de las facultades de historia de la universidad española y por ello quiero dar las gracias a Pedro por lo que a mí me ha inspirado y creo que a otros muchos historiadores que nos hemos movido pues en el campo de la historia de las ideas sería nuestro cosa select ¿no? Pedro sería nuestro Reinhard Kozselec nada menos más ni menos y debería pues gracias a Antonio por rescatar sobre todo la figura de Pedro le tengo pendiente todavía en la tribuna del País Vasco lo haré con Raúl un análisis historiográfico de su obra espero que dentro de poco salga como homenaje pues a a un autor que nos ha inspirado tanto tanto por su libertad su análisis científico pero sobre todo por demostrar que en España y lo están reconociendo ahora los medios de comunicación afectos al régimen que no hay pensamiento de izquierda realmente hay un pensamiento mínimo que es capaz de considerar a la Clau como su gran inspirador a la Clau como su gran inspirador pero Pedro ha rescatado que en la derecha española hay una gran y enorme pluralidad desde el punto de vista católico o desde el punto de vista laico y él lo ha recogido y sobre todo y os recomiendo por si no lo tenéis su último libro sobre Vox que también me inspiró el mío mucho más pequeño y mucho menos elaborado sobre esa dimensión soberanista esa dimensión identitaria que está marcando el futuro del pensamiento conservador o de hechista y él yo comparto perfectamente su tesis de que si Vox no es un partido soberanista e identitario muy poco tiene que hacer en la escena política actual lo vemos en Estados Unidos donde el trumpismo ha devastado al partido republicano e incluso ha podido ganar por sorpresa de nuevo las elecciones pero vemos Rusia Polonia Europa Oriental África el mundo árabe esa dimensión que es la que está marcando la historia de la derecha o del pensamiento conservador y la única pregunta que le puedo hacer a Pedro es que si algún día Pedro va a aparecer en la sexta ¿los imagináis? No, pero yo es que soy muy malo en televisión entonces sería contraproducente yo en televisión soy muy malo las pocas veces que he salido que me he puesto que muy nervioso entonces sería complicado a lo mejor sería contraproducente pero en el caso es necesario no iría a que a la sexta por prescripción higiénica o sea que aunque fuese Castelar no iría a la sexta por prescripción higiénica no escribiría en el país nunca por prescripción higiénica entonces ese es el tema que tiene uno que tener una ética para no participar en ciertos sitios y ciertas cosas entonces ese es el tema nunca se me ha ocurrido a mí por ejemplo intentar que publicar en el país por ejemplo pero ya por imperativo no porque no pueda porque es difícil acceder a los medios de comunicación digamos digamos más más oficiales y más es complicado pero yo ni lo he intentado yo he publicado que alguna cosa en el ABC que hoy tampoco intentaría publicar ahí porque es una verdadera es una verdadera vergüenza el papel que está teniendo el ABC en estas situaciones es un periódico absolutamente en decadencia sin ningún interés el problema precisamente de la derecha de cualquier derecha es el tema mediático exactamente el tema mediático es espantoso por ejemplo excepto pero con grandes limitaciones desde el punto de vista económico que es el toro economía que ahí si se da o se intenta dar una visión conservadora de la sociedad y de las ideas pero le falta apoyatura económica y mediática también está gente con digamos aunque algunas de sus ideas sean discutibles la labor que es mediática de Jiménez los santos que tiene su gran virtud en eso algunas cosas no estoy de acuerdo con él pero hay que reconocer que sabe que sabe digamos divulgar su pensamiento y digamos orientar a un cierto sector de la derecha pero hay otros temas el tema de la iglesia católica la iglesia católica independientemente de nuestras creencias se ha cometido un problema no hay más que ver TV13 eso es una cosa absolutamente espantosa ayer daban cobertura a a Casado junto a bueno películas de Steven Seedal o de o de el vuestre repetidas 40.000 veces yo a veces voy a ver que es lo que echan aquí y es espantoso es decir que la iglesia católica que vivimos ahora mismo en un país de misión porque es de misión porque hoy día la crisis del catolicismo es evidente en la sociedad española que no tiene otra cosa que ofrecer que la cope y tres tres que es la anticultura es decir es una cosa espantosa es algo vil es que es que es que es escandaloso pero bueno entonces el gran problema aparte de de eso de la derecha española es eso que no tiene capacidad mediática el poder de los medios hay que participar en los medios hay que participar en los medios hay que dar sí pero hay que en medios y es que no pasa como en el mundo académico pues si dominas el campo pues excluyes a unos y en esas a otros pues en este caso es igual es igual entonces no hay ahora mismo claro un problema de voz es ese que no tiene apoyo prácticamente en el mundo mediático entonces se puede tergiversar por completo su mensaje decir las mayores tonterías y las mayores estupidez también hay que tener en cuenta los propios errores suyos es decir tampoco aquí vamos a decir que todo el mundo aquí es bueno no se cometen errores lógicos en un partido que es muy joven y esas cosas pero desde luego estamos en un momento muy malo y lo del otro día de la moción que es de Cenosura fue histórico porque ahí se ve que las dos derechas y que una de las derechas va a intentar otra vez agrupar que no es agrupar que es destruir y volver al consenso al centro a esas tonterías que en el fondo lo único que hacen es mantener que la hegemonía de la izquierda es el tema bien Domingo González Domingo González tiene la palabra una pregunta o un comentario o lo que tú quieras muy bien vale buenas tardes ¿se me oye bien? sí, sí perfectamente pues buenas tardes buenas tardes a todos bueno yo lo primero que quería hacer es agradecerle a Antonio que me haya invitado a este coloquio con un historiador que yo admiro mucho que es el profesor González Cuevas al que yo solamente he conocido a través de sus libros que llevo frecuentando desde hace mucho tiempo desde los orígenes podríamos decir el libro de acción española y le agradezco a Antonio la invitación sobre todo por una razón y es que yo no soy a diferencia de mi compañero Sergio Fernández Riquelme yo no soy historiador de formación quiero decir yo por así decirlo y refiriéndome al libro de Luzvid von Mises teoría e historia pues me dedico más a la teoría y a la filosofía o al pensamiento que a la propia historia pero como quiera que no hay teoría sin historia ni historia sin sin teoría pues quizás en ese terreno fronterizo pues nos podemos mover yo como decía antes el libro los libros y la obra de González Cuevas el profesor González Cuevas la llevo leyendo desde hace mucho tiempo y yo creo que la leo fundamentalmente por eso porque a diferencia de de un cierto tipo de historiador que yo me parece que es el que está predominando o proliferando en la historiografía española que por decirlo de forma caricaturesca es el historiador que se dedica a investigar quién mató a Calvosotel o quiénes eran los conspiradores en el asesinato del general Prim pues a diferencia de todos ellos el profesor González Cuevas lo que hace es restaurar la dignidad de las ideas y lo hace como como lo hacen los historiadores que a mí me gusta leer que son los que en parte ha citado el profesor González Cuevas Ernst Nolte Renzo de Felice Cefes Ternel François Furet mi buen amigo el hispanista Arnaud Imad René Ramon en fin y un poco en la línea también de los historiadores con altura de filósofos como Christopher Dawson o Oswald Spengler y yo creo que esa es la historia que me gusta a mí leer no sé si soy muy representativo del lector de historia en nuestro país me temo que no y eso quizás explique la soledad del profesor González Cuevas yo creo que es el único ejemplar de este tipo de historiografía con altura intelectual yo creo que es una de las claves para entender su situación como decía Sergio que no se le estudie me da la impresión de que no se le estudie todo lo que merece su obra en las facultades de historia etcétera entonces yo creo que es una obra la suya que demanda discusión precisamente porque tiene ese nivel que debería que debería presidir el debate intelectual en España pero como ya sabemos la situación de España es terrible es decir todo es todo es diatriba todo es anatema además la obra de González Cuevas ha cometido el pecado imperdonable de tratar un tema que ya de por sí es un tema tabú que es el tema de la historia de la derecha y yo creo que esos son dos de los motivos seguramente hay alguno más que explican pero que no justifican su situación vamos a decir de cierta marginalidad en el panorama historiográfico e intelectual en España y como yo creo que el mayor homenaje que se le puede hacer a una obra es precisamente el que se la discuta es decir que se tomen en serio sus tesis o sus hipótesis yo me voy a aventurar a plantearle al profesor González Cuevas algunos de los temas que a mí me suscita más duda o como decirlo o que merecería una discusión como dicen en Francia son la libertad de blame y ni a pas de los flateurs es decir que sin la libertad de discutir o de censurar no hay elogio halagador yo creo que la obra de González Cuevas merece todos los elogios y precisamente por eso debe ser discutida en algunos aspectos y yo voy a intentar centrarme en dos luego quizás de tiempo alguno más pero no quiero consumir el tiempo yo creo que lo mejor es escucharle a él primero el tema de la discusión sobre la teología política de la derecha yo en esto coincido casi milimétricamente con los posicionamientos de González Cuevas quiero decir la inferioridad intelectual de cierta derecha en España creo que tiene como origen el hecho de que se ha prolongado excesivamente la tradición de la teología política y efectivamente emergen figuras como la de Ortega y Aset como la de Gonzalo Fernández de la Mora que se atreven a contestar esa hegemonía del enfoque o del paradigma teológico-político es decir una derecha laica que no tiene por qué abandonar sus ataduras por así decirlo con la tradición católica española pero que tiene que conquistar un terreno que es el terreno de la autonomía de lo político en el que una razón conservadora emerja con derechos propios y yo creo que efectivamente eso es lo que ha faltado en España sobre todo si se compara con Francia que es un país que yo conozco mejor entre todos los europeos y en el que efectivamente desde Morràs hasta Barrés y otras figuras pues ha empezado a aparecer realmente una derecha intelectual es decir que sitúa a lo político en el centro de su análisis todos recordamos la célebre máxima de Morràs Politique d'Avoque lo política primero y yo creo que eso es una especie de símbolo de lo que en España se ha abandonado que es que el pensamiento político ha venido lastrado en buena parte por una especie de dependencia excesiva de la teología y efectivamente eso ha provocado que la crisis de la iglesia haya arruinado el mundo de la derecha española ahora bien como contrapunto de esta idea yo diría que en este contexto actual el pensamiento apocalíptico como herramienta de análisis y efectivamente ha dicho Antonio que yo me he dedicado un poco a esto al pensamiento de René Girard etcétera el pensamiento apocalíptico como herramienta de análisis yo creo que va a regresar de alguna forma porque estamos en tiempos apocalípticos en una parte es decir una derecha que coloca el catejón como símbolo de esa resistencia a la modernidad acelerada creo que va a volver pero insisto solamente como herramienta de análisis no sé si el profesor González Coba estará de acuerdo conmigo como herramienta de análisis como imaginación del desastre como decía Oksot y también entre nosotros el profesor Jerónimo Molina se va a producir una traducción racionalista de este enfoque trágico ahora yo creo que es difícil convertirlo en movimiento social es difícil convertirlo en movimiento social porque ya a nivel sociológico la religión no existe en Europa y en España cada vez menos y sobre todo como arquitectura intelectual lo ha dicho antes el profesor González Cuevas es decir la teología del Papa Francisco es una teología antipolítica yo creo claramente antipolítica y es una teología no catejónica es decir que lejos de resistir al impulso postmoderno lo que hace es me parece que eso es un factor también de controversia en el panorama de la derecha española y luego el segundo punto y no me quiero extender más de discusión que no es tanto una discusión historiográfica porque tiene que ver más con futuribles como diría Bertrand de Juvenel son más futuribles que elementos históricos y ahí el profesor González Cuevas se ha comprometido con una interpretación en su libro sobre Vox que es esa disyuntiva entre el liberalismo conservador y la derecha identitaria yo ahí esto no lo veo tan claro es decir creo que esa disyuntiva efectivamente existe a nivel vamos a decir teórico pero en el plano concreto yo creo que hay mediaciones posibles y en esto me quiero fijar en dos países uno que conozco menos y otro que conozco más que es Alemania y Francia por ejemplo en Alemania alternativa por Alemania así se mueve en la órbita del ordo-liberalismo en buena parte es decir que ha sabido encajar o complementar ese discurso identitario de la derecha alternativa por así decirlo con una tradición liberal propia que es la tradición alemana y ese es el ordo-liberalismo y en Francia esto también se ve en el caso de una figura que cada vez alcanza mayor notoriedad en España por eso de que han abierto una escuela inspirada como sucursal en ella que es la figura de Marion Maréchal Le Pen que es una figura que está representando una especie de ¿cómo decirlo? de mediación entre la derecha clásica y la derecha alternativa que es la derecha del Frente Nacional es decir creo que aparece una posibilidad de un liberalismo que no se arrodille ante el discurso globalista postmoderno y esto se está viendo por ejemplo en Francia en el hecho de que la derecha se está partiendo es decir la derecha clásica una parte se ha vendido a Macron que es la derecha incluso del movimiento ex-colista que se ha partido por la mitad y buena parte de ellos están con Macron o sea directamente se han ido con Macron en cambio otra derecha que también es en buena parte nacional-liberal yo quiero recordar que en los años 80 el Frente Nacional en buena parte su discurso era esto nacional-liberalismo pues esa derecha está pasando cada vez más al discurso de la derecha alternativa pero sin romper sin acabar con los puentes con un cierto discurso nacional-liberal yo creo que en este punto quizás en Vox se está presentando pues esa disyuntiva no termina de romper con un cierto liberalismo conservador y lo quiere encajar con el nuevo paradigma alternativo derecha muy crítica con la inmigración con el globalismo con el mundialismo etcétera etcétera o sea que yo creo que ahí en ese punto esa disyuntiva igual no es tan rígida como pudiera interpretarse del título del título del libro del profesor González que luego efectivamente en el desarrollo se ven notices que son los que realmente conviene discutir así que nada más yo simplemente agradecerle a Antonio invitarme porque realmente sin ser yo historiador es la obra del historiador que yo más admiro en España con diferencia porque cultiva la historia de las ideas y porque cultiva la dignidad del pensamiento dentro de la de la historiografía y lo que no sé si esta esta tradición de historia de las ideas tiene algún futuro porque a día de hoy parece que el debate intelectual en España está tan muerto que no sé si desgraciadamente la obra del profesor González Cuevas tendrá algún futuro teniendo en cuenta que todo es como decía antes diatriba anatema y que no hay nivel intelectual como para que esta obra que tan merecedora es de análisis alcance ese reconocimiento esa notoriedad pero bueno en la medida de lo posible nosotros los pocos que somos haremos lo posible por difundirla porque realmente creo que es una obra admirable y que merece ser discutida así que nada más gracias a Antonio por invitarle y por invitarme y que y estoy encantado de estar aquí entre vosotros y escuchar las las respuestas del profesor González Cuevas bueno gracias a ti permíteme que tú te ¿no? ya que aquí ha influido y eso pues empezaremos por el final por venir pues muy poco ¿no? publiqué yo en en la tribuna del País Vasco un artículo claro ha tenido poca discusión pero bueno porque es un periódico benemérito pero no pero no se lee mucho porque no se puede leer mucho porque es un periódico pequeño llama la que la soledad del intelectual de derecha ¿no? pues ahí está dicho todo ¿no? es el tema de la soledad que no incluso pues hay miedo yo creo que en la derecha la figura del intelectual ¿no? en el PPE yo le voy a decir que una anécdota que me intentaron fichar por la FAES alguna vez lo conté y ahí en una en una comida que me invitaron con otros y vi que aquello era tan feble tan poco interesante que me puse borde para que no me volviera a llamar porque aquello era espantoso es una cosa verdaderamente insufrible lo lo pasé mal por la mediocridad ¿no? entonces yo no quiero saber nada de qué de la FAES y bueno no ha aportado nada más que obstaculizar porque aquí no aquí la gente que no crea nada es decir en el campo de la derecha en la izquierda tampoco pero bueno por lo menos hay hay más más sensibilidad en ese sentido ¿no? aquí no que la derecha está allí cierta derecha está no para aportar nada sino para impedir que otros quieran ese es el tema ¿no? entonces no y luego también hay que tener en cuenta que si yo hubiera sido un un profesor presencial pues hubiera tenido más más ámbitos para más más horizontes para divulgar mis ideas aquí la 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 UNED tiene sus ventajas de que puedes investigar y y estudiar más y esas cosas y no dar clases etcétera y pero no 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 puedes crear discípulos es es más complicado ¿no? crear que discípulos entonces está uno bastante y luego ya el mundo pues académico pues esto de la historia de las ideas y eso pues quitando muy poca gente eso que le suena que a música celestial en el campo de la derecha en el campo de la de la izquierda lo que hay es si te sales intentas salirte de donde te han puesto pues es que la diatriba o el silencio en el caso que de la diatriba ya os he dicho que que se publicó un libro de un loco que está loco de verdad no 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 es que eso de que discípulo que de de rey tapia que se llama la la crítica de la crítica que me dedica a un capítulo de 86 páginas no 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 para refutar mis ideas no para comentarlas como se ha hecho aquí que es lo normal y que y que cualquier persona normal agradece sino para insultar para insultar entonces pero para insultar ya de una forma brutal y ya sin ningún sin ningún digamos respeto es decir y si lo quiereis que leer si tenéis si soy sadomasoquista pues pues está por ahí por el por por internet está por ahí el capítulo que me dedica entonces si si os gusta el látigo pues ya sabéis que hay que hay ahí lo que hace el propio viña yo he sido el crítico así que me he molestado en leer su obra y criticar sus fundamentos que no me menciona es decir y dice hay por ahí un profesor titular el profesor titular al que yo no voy a nombrar entonces ahí ahí donde llega y donde y donde él dirige donde él dirige lo que lo digo hay una consigna de que no se me menciona yo he tenido ya que con un antiguo amigo que participó digo no quiero saber nada que de ti tú conoces mi obra perfectamente que no me menciones en esto es verdaderamente imperdonable pero sé que es una consigna del señor viña porque no perdona las críticas que yo le he hecho porque como es un personaje ridículo que está ahí nada más que como una especie de serlojón historiográfico para ver donde mató más Franco y todas esas cosas que es un que es un debate absurdo y no tiene sentido pero que tiene ahora sus que sus seguidores ha creado escuelas y algo ya ha dicho no me acuerdo que director que define ahora quiere quiere demostrar que que Franco que mató a a un amuno bueno pues vale tengo documentación y tal el Empre que es famoso la evidencia primaria relevante de la época eso es lo que se llama el hiperimperismo y tal entonces todo está en contra de de los que pensamos así entonces yo no me hago mucha ilusión de de nada yo yo ya he dicho que mi producción está para si alguien lo quiere leer dentro de unos años y para que esto que está ahora que está ahora pasando pues que cuando pase ya toda esta situación asquerosa y y de que impide pensar que que a la gente pues pues a lo mejor sirve para algo la divulgación que yo he hecho de ciertas obras la forma que he hecho las biografías el pensamiento y ciertas que eso puede servir para algo pero vamos yo no me hago ninguna ilusión de de llegar que a la portería incluso pienso que los diccionarios de historia de la historiografía yo yo no estaré o sea como eso lo monopolizan ciertos sectores pues los que no o sea los que no estamos en el tema en la pomada digamos como suele decir pues desapareceremos quedará esto quedará esto que estamos haciendo ahora esas cosas y bueno pues no sé en lo de vos sí estoy completamente que de acuerdo no no hay una dicotomía entre una cosa y otra tampoco hay una alternativa al al liberalismo económico pero hay diversos matematices dentro del liberalismo económico es decir por ejemplo yo soy admirador de Raimón Aarón pues la crítica que hace Raimón Aarón a Hayes y a los a los a los neoliberales pues está ahí y yo creo que es pertinente y que eso pero eso que no significa que hay una dicotomía esencial hay que hay que abandonar digamos que el liberalismo es una tradición que hay que respetar y hay que asumir en muchos aspectos o sea que eso no eso no tiene ningún sentido decir eso eso es aceptar la caricatura de que están haciendo que las izquierdas que devolven efectivamente lo de los dos liberalismo pues es una cosa que incluso influyó en los tecnócratas españoles de de la etapa de de del desarrollismo o sea eso no eso tiene claro para eso se necesita eso es lo que dijo en un artículo después de 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 la moción que de censura José María Marcos de que había que hacer un congreso de para que se aclarara desde el punto de vista político e intelectual antes que la ofensiva que le venía que le venía encima porque va a ser bestial es decir ya digo el el PP lo único que hace es impedir que otros piensen y que hayan otras alternativas que son que necesarias el PP es peligroso en el sentido de que vive en la nostalgia de una época que se acabó es decir que en la época del consenso eso se ha acabado no se dan ni los equilibrios políticos ni los equilibrios sociales para eso que va a ser casado si llegara al poder cosa que dudo sin el apoyo que de otro grupo si lograra por una digamos hecatombe su proyecto que es aglutinar otra vez que a toda la derecha que hay para estar con quién cuando se pudo hacer el consenso fue porque se tenía algo que ofrecer a los nacionalistas y a la izquierda ahora mismo a los nacionalistas no se les puede ofrecer nada por sencillamente porque tienen unas plataformas ya ellos en las que pueden ya digamos intentar su proyecto llevarlos a la práctica no se van a ir digamos no van a retroceder ya han ido muy lejos ya no se retrocede los errores que derraba de Rajoy fueron terribles eso hay que asumirlo el partido popular tiene que asumir eso si no lo asume está loco es decir y las izquierdas igual bueno de Ciudadanos ya no hablo porque nunca consideré a Ciudadanos un partido de derecha otras cosas no sabemos muy bien qué un conglomerado de cosas muy raras etcétera no no entonces el peligro es el PP en la derecha porque es un partido que es como el perro del hortelano ni comen que ni deja comer es decir es un poste que impide un muro que impide que desarrollar proyectos alternativos y claro la poca digamos infraestructura que mediática que tiene la que la derecha pues la tiene ellos y eso y eso es terrible entonces ese es el tema el tema es es grave ¿no? entonces eso es es decir tiene que desarrollar un proyecto político y intentar vos digo hacer un proyecto político que alternativo que le diferencie que del PP y conseguir nuevos espacios políticos y sociales eso es complicado y con la declaración de que que de guerra del PP eso lo considero que muy peligroso porque el PP siempre ha sido eso ha sido pero que no es el PP tampoco donde quiere ir con la moderación y con el centrismo no sé donde quiere ir perdón repite la palabra Eduardo cuando quiera no pero todavía que no he contestado a a la última de 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 domingo y eso es el pensamiento apocalíptico bueno yo yo creo que eso en España es es imposible no no creo que se pueda que desarrollar eso en en nada por la misma situación es decir por porque no hay es que ha sido no es de una pobreza ahora mismo el pensamiento español que ha sido bloqueado por por la izquierda y por otro y por por la propia iglesia y esto que es un que eso que yo creo que ni se puede plantear a pesar de que es una situación apocalíptica no no se va a plantear no se va a plantear pasa un poco también como había que haber tratado la la imposibilidad de que aquí por ejemplo pensadores como Alain de Benoit tuvieran alguna influencia el tema ese de que de que esa visión nietzscheana de la realidad etcétera eso es incompatible con con la mentalidad española ahora mismo es decir es una cosa pasa como como el error de Abascal en el sentido político de la palabra en su moción de censura fue poner todo su proyecto en un en un marco como el parlamentario donde esas ideas en el imaginario ahora mismo son absolutamente inasumibles por la sociedad porque hay que encontrar en las situaciones en las que nos encontramos es decir ciertas cosas que cuentes tú a alguien que no una persona que normal que va por la calle que vota y tal cosas que son absolutamente inasumibles lo 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 de la crítica a Europa que para mí estaba bien daba en el clavo pero aquí vivimos en eso que yo llamo el eurofundamentalismo que pensar en eso sin haber hecho antes una crítica previa y haber preparado un sector de la sociedad para asumir ciertos planteamientos eso eso equivale pues a convertirse en marginal porque hay dos más en la sociedad española hay dos más que no se puede se han creado y no se pueden digamos criticar sin graves prejuicios ¿no? prejuicios perdón entonces ese es el tema y en el caso este lo que es el pensamiento apocalíptico todo esto pues yo creo que es imposible vamos para sectores que marginales en sectores marginales en los que yo he participado como los los seguidores de la novel droga aquí que yo tengo admiración por por Benoit y he participado en alguna en alguna que es revista suya me han hecho alguna entrevista porque no conocía el pensamiento de Maestro y yo le mandé a Benoit el libro de Maestro y me hicieron una entrevista un artículo ahí en la Nubeleco y tal son marginales no cuentan no no y en todo eso quedará en la marginalidad porque el campo político e intelectual español es muy estrecho entonces para buscar para para buscarse un lugar se necesitan muchos años porque hemos vivido muchos años sin alternativa que ninguna y seguimos sin ella vamos yo creo que así a mi lado ya han tenido que ocurrir tantas cosas terribles como lo de Cataluña para que surgiera una cosa como vos han tenido que surgir ya una cosa terrible para que para que y que está en peligro ya digo porque el aparato que es mediático del PP está en una en una etapa digamos brutal y y más que la izquierda va que va a ser que la derecha quien se va a intentar cargar al partido o sea que es el tema no sé si he contestado a todo pero lo que se me ocurre ahora mismo ya digo que es una situación dramática ¿no? ¿no, Eduardo? sí sí bueno es muy triste sí, sí lo oigo perfectamente todo lo que se oye y todo lo que se dice y yo pienso en que tal vez no sea la clase política española la que sea diferente al resto del país quizá habría que incluir también a ciertos sectores de la clase intelectual en general o quizá solo en la historiografía o historiología no lo sé pero en todo caso es muy triste y las perspectivas no parecen no parecen ser muy buenas yo bueno voy a plantearle al profesor González Cuevas a raíz de sus estudios y su profundo conocimiento sobre Fernández de la Mora bueno pues algunos comentarios algunas preguntas que al hilo de las lecturas de sus libros pues me han llamado la atención en varios sentidos voy a ir planteándolo y luego pues el profesor González Cuevas como le parezca pues me me responde a mí bueno empezando por el criterio el criterio que utiliza el profesor Fernández de la Mora trabajo evidentemente me refiero al de él al del autor por supuesto también al del profesor González Cuevas bueno por la crítica de pensamiento español que hace y lo primero que me gustaría recalcar es el criterio que utiliza el criterio ese criterio dual logos pazos que el mismo pues ya desde joven prácticamente casi desde niño adolescente pues ya se da cuenta y bueno pues acaba tomándolo como como el sentimiento esta dualidad y esta contraposición como criterio de vida de pensamiento en fin no sé en principio de todo y mi primer comentario mi primera pregunta va en el sentido siguiente realmente antes de la se ha apagado a ver se ha apagado Eduardo se ha apagado el sonido el micrófono vamos a ver si lo funcionamos vaya vaya si Eduardo es que se ha se ha apagado el va a intentar entrar de nuevo si domingo si quieres comentar algo tú más mientras todo si eso pensaba mientras se conecta Eduardo hola creo que ya se ha vuelto a conectar creo haber entendido ya de antemano lo de logos patos los logos pasos de penales de la muera que si su vida está en el sentido que de su vida y su trayectoria está en esa anticotomía es decir es eso perdón no sé cómo no he tocado nada pero me he visto fuera bueno sigo no digo que este criterio lo utiliza lo utiliza en su en su en su crítica del pensamiento me parece estupendamente pero mi primer comentario y mi primera duda y mi primera pregunta va por aquí es decir realmente estos dos principios de razón sentimiento o emoción el profesor Fernández de la Mora trató realmente sinceramente de compatibilizarlos o más bien se limitó a resaltar uno el logos y a tratar de acorralar vamos a decirlo así el otro los pasos el sentimiento porque es la impresión en principio que parece o que yo tengo sobre todo por ejemplo cuando dice somos un logos patético cito de memoria no sé si lo digo bien que nos convertiremos en un logos puro 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 por eso digo claro evidentemente uno entiende perfectamente todo el rechazo de lo que él llama racionalismo sentimentalismo emotivismo etcétera en fin pues todo tipo de autores sean económicos historiadores filósofos teólogos etcétera etcétera de acuerdo empezando por si se quiere por un amuno mismo el sentimiento trágico de la vida curiosamente no dice nada no sé si por la época de las publicaciones de los libros etcétera no se refiere a Zubiri y a la inteligencia sentiente de Zubiri etcétera que por ahí también podríamos en fin esta era una cuestión y junto con esto también cuando hablabas cuando hablabas del replanteamiento y de la reacción de fundamentación en los años 60 que lleva a cabo Fernández de la Mora a partir del desarrollo político la crisis religiosa o teológico católica en España con el Concilio Vaticano II etcétera bien entonces el replanteamiento o refundamentación que él intenta hacer viene a decir vamos a mantener los valores vamos a mantener los fines pero vamos a cambiar los medios vamos a cambiar los términos funcionales no es así me parece la terminología entonces claro mi pregunta inmediata es posible esto es decir podemos cambiar podemos cambiar puede ir desarrollándose económicamente un país sin que se desarrolle o que cambie vamos a decirlo así también políticamente y en un sentido y en un sentido de democrático claro aunque este término pues es muy ambiguo y abarca mucho no esta sería otra cuestión y bueno pues finalmente por añadir algo más que también bueno está en relación con esto a raíz me llama la atención a raíz de la conferencia una conferencia que pronunció en 1951 creo muy joven Fernández de la Mora defendiendo contraponiendo la razón de la humanidad frente a la razón de Estado como politismo esa idea suya frente al nacionalismo bueno pues el profesor González Cueva señala y dice que Carl Smith que estaba por ahí escuchó la conferencia que al final pues le llamó paternalmente la atención calificándole de just naturalista ingenuo ¿no? entonces un poco aquí también pues está la contraposición entre la abstracción vamos a decirlo así de la humanidad tomada en conjunto frente a la razón de Estado la más concreta evidentemente de cada país ¿no? que me recuerda yo lo relacionado con otro autor que cita el profesor González Cuevas y hago aquí un inciso para decir que estoy completamente de acuerdo con Domingo cuando señala pues que realmente da gusto leer al profesor Cuevas por el dominio la erudición el manejo de ideas de intelectuales es decir no solamente de tópicos y de otras cosas y vuelvo con esto a lo triste de la situación española actual entonces a mí un autor que cita González Cuevas Gustavo Bueno evidentemente ¿no? que lo podríamos calificar de un lado de otro de aquí de allá pero lo que no se puede discutir me parece a mí ese ese plurito de rigor que que el profesor bueno trató de mantener me parece a mí pues a lo largo de toda su obra ¿no? entonces conocemos porque además el profesor González Cuevas lo cita esa crítica a ese libro que tiene del pensamiento Alicia ¿no? donde le critica a Zapatero a mí me ha recordado esto del cosmopolitismo y la razón de la humanidad un poco a la cuestión esta de la alianza de las civilizaciones aquí viene aquí nos unimos todas las civilizaciones pero nos unimos contra quién este es el problema pues nos unimos todos no tenemos contra quién ir ¿no? y entonces bueno pues ahí voy yo este cosmopolitismo esta razón de la humanidad realmente es racional es racional en un sentido en un sentido amplio y he olvidado he olvidado citar también porque es que viene al caso ese magnífico libro que también ha citado el profesor González Cuevas que es el conflicto de visiones de Thomas Howard entonces claro esta diferenciación entre derechas e izquierdas evidentemente pues responde a una visión a una intuición preanalítica que es por lo tanto previa a en fin lo que uno pueda después y aquí esto ya es más problemático lo que pueda uno después pensar y concluir y aceptar o antir como criterio claro en fin si realmente somos de izquierdas o de derechas sin saber muy bien por qué o sin tener ni idea por qué y luego pues claro desarrollamos nuestras ideas pero bueno ya en esa matriz emotiva o sensitiva y esto es algo que me parece pues que el profesor por lo menos yo no lo conozco profesor González perdón Fernández de la Mora no 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 lo veo yo bien que lo engrane es decir logos con el pazo que prácticamente a lo que tiende me parece a mí es a quitarlo aspira al logos puro en fin y con esto lo dejo y muchas gracias pues muy bien está muy bien planteado la cosa yo también me he planteado eso mismo es decir yo hay cosas del pensamiento de Fernández de la Mora que sigo y hay otros que no evidentemente entonces uno de los que me parecen que más problemáticos es el logo pacho y aparte de que de que el propio Fernández de la Mora yo creo que era consciente de de esas de esas digamos imposibilidades en el fondo él en su primer libro se llama Parado se llama Paradoja entonces ahí lo que él dice es que él es la que la paradoja es él porque por un lado es romántico y por otro es racionalista y que no lo puede digamos superar entonces lo de llegar a ser un un logo total pues sería Mr. Spot esto de 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 Star 3 ¿no? pues sería Mr. Spot claro eso pero eso es eso es muy complicado y eso y eso y luego él en su último en uno de sus últimos libros que es el hombre en desazón él ya parte de de un pesimismo muy muy absoluto en parte porque se ve pronto que a morir por las enfermedades que tenía del corazón y de estas cosas le dijeron los médicos que le quedaba poco tiempo pero también por su propia visión de la sociedad española en el hombre en desazón hay esa idea de que bueno de que eso de que en el hombre hay tales que niveles de irracionalidad de impulsos de instintos etcétera que eso que le llegara a eso del lobo puro pues que podía ser un un horizonte podía ser un ideal pero que eso era digamos bastante poco probable ¿no? e incluso yo creo que lo abandona y hay una evolución en el pensamiento de Fernández de la Mora que en ese sentido hay una desilusión política hay una hay una desilusión vital por la enfermedad y hay una y hay una desilusión en la cuestión de antropológica aparte de que cuando escribe eso es un hombre joven optimista y que también el horizonte intelectual de los años cincuenta que 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 sesenta en todo hay un horizonte utópico entonces el propio la la propia obra de Fernández de la Mora del crepúsculo de la psicología hay ahí utopía es decir no hay que ser un 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 pensador realista hay hay un fondo utópico que existe en todo el pensamiento de los años que se 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 sesenta hay hay un optimismo vital en eso por bueno porque la sociedad va mejor porque bueno pues evidentemente el desarrollo económico está está en su auge no no solamente en España en en toda Europa y y es en ese periodo en el tardofranquismo en los años sesenta y setenta en el que se desarrolla un pensamiento que de izquierda en España digno de por lo menos de 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 mencionarse es decir y hay ahí si hay una dimensión utópica que puede verse también en el pensamiento de José Luis López Arangúben etcétera hay ahí el propio Enrique Tierno también y y y a eso que no escapa el propio Fernández de la Mora con eso del cosmopolitismo de la posibilidad de un estado de de razón etcétera ¿no? y entonces Fernández de la Mora como pensador digamos tecnocrático y se quiere como se quiera que llamar es un pensador que hoy sería globalista es decir su pensamiento es digamos yo siempre he dicho con algunos que he estado hablando sobre el tema que de elegir entre entre Le Pen entre Marine Le Pen si fuera que francés entre Marine Le Pen y y Macron él hubiera elegido a Macron es decir él está más en esa línea de europeísta globalista si lo si lo dice claramente que deberían publicarse sus escritos esos donde desarrolla el tema del razonalismo pues él estaría en ese tema es decir no hay una reflexión en su obra sobre dimensiones nacionales él considera que la nación es un invento que se puede superar no es que bueno si hay que hay que respetar ciertas cosas en un momento dado digamos se declaró partidario de la Europa de De Gaulle de los estados de las naciones de las patria etcétera pero en el fondo él y ya en su correspondencia y eso cuando ya se ve la crisis antes de morir se ve la crisis que se ve desde hace tiempo de de la nación española de los nacionalismos él dice en una carta creo recordar o en uno de sus artículos de estos razonalistas que la única salvación de España de la unidad puede ser Europa él no ve solución que hay que racionar a a a los nacionalismos no lo ve no lo ve no lo ve en todas cosas porque él tampoco para él que la nación no no es un valor en un sentido estricto eso de la humanidad y del cosmopolitismo por ser claro el cosmopolitismo se puede se puede interpretar de muchas maneras es una síntesis de culturas etcétera bueno es un claro si tú eres un ilustrado en el fondo yo titulé uno de de los artículos que le dediqué a fernal de la mora que se publicó en la revista de estudios políticos la clero conservadora si eres un ilustrado conservador en realidad bueno es que la ilustración también tiene sus contradicciones porque hay ilustrados que son profundamente que nacionalistas y en voltaire está lo del espíritu de los pueblos también etcétera o Herder que es un ilustrado también el propio Kant también habla de la antropología de la diversa psicología de los pueblos es decir que hablar de la ilustración en sí misma es complicado porque hay muchas matices y muchas tendencias por el propio división no hay entonces pero él está en esa idea de eso tecnocrática de la producción en último término es lo fundamental la eficacia y eso del folclore a mí la primera vez que yo hablé con él dijo usted valora poco la nación sí son cosas de folclore tal que hay que conservar están bien pero no hay que ir a entidades supranacionales entonces él sería un partidario de la globalización por eso si se quiere abordar algún tipo de pensamiento alternativo en voz pues a él su aportación sería la crítica a la partidocracia el tema de de la crítica a cierta a cierta izquierda la la república presidencialista también tener en cuestión el tema de la eficacia y tal pero ahí él no no creo que estuviera vamos él estaba por la por la unidad que que nacional pero él veía que España su último que ese sentido sería integrarse en Europa y y eso que no lo elaboró en un momento dijo que él estaría con la Europa de las patrias de 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 gol pero yo creo que en sus últimos momentos quizás dice que la única alternativa para conservar la unidad nacional sería meterse en Europa y una Europa feria me da la sensación porque no lo desarrolló o o yo no conozco que digamos donde si lo ha desarrollado en algún sitio yo creo que no a lo mejor hay algunos inéditos o algunas cosas por ahí pero lo que yo sé es que no pero él era profundamente pesimista porque se pudiera que abordar que la unidad nacional se había llegado ya muy lejos había habido muchos pactos había fallado que la monarquía que ya no era una 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 entidad una institución digamos eficaz para organizar que la unidad nacional era que muy pesimista y en alguna de estas conferencias que dio Bolzano yo decía que bueno que la única que mucho europeísmo pero que le da la sensación de que la crítica a a la unidad que nacional y el pacto con los nacionalismos eso eso ya era prácticamente irreversible entonces ese es el tema pensamiento que Alicia bueno vamos es lo de Kant lo que planteaba Kant de que bueno las utopías que son pues elementos para para digamos activar que los proyectos aunque no se cumplieran pues que era un un horizonte que de expectativas alguna cosa de estas que no se llevaría nunca que a cabo pero es lo que marcaba su proyecto de acción política sería eso no que no tanto querer llegar a eso sino a bueno que aparte de que en el concepto de de Fernández que de la mora que tenía de del como politismo la alianza de civilizaciones que no tenía ninguna entidad o que partía de la idea de Europa de la Europa que es racional y todo eso de alianzas con otras perspectivas mentales o de civilización o de cultura eso él no lo planteaba él planteaba que en un momento dado vamos como horizonte que es de expectativas sería acabar con con todo ese pensamiento mágico que hay en otras en otras civilizaciones ¿no? es partía de eso entonces lo de la ansiedad de civilizaciones a él no le decía nada él creía que la razón vamos él era un discípulo del conte y el conte que aquí no ha tenido mucho desarrollo su pensamiento pues lo que decía era eso es decir llegaran que a la humanidad entonces ese era el horizonte ya último que no sé si se llegaría a cabo pero era lo que él pensaba era ese el tema ese tema era él era en el fondo un discípulo de conte conte y del positivismo en ese momento entonces era que la humanidad pero la humanidad en un sentido racional es decir que el racionalismo te infare en todo en todo el mundo claro o la perspectiva que es racional clásica la racionalidad que europea o cilenta sería ninguna alianza con nuestras perspectivas culturales y en ese sentido que para él eran etapas eran etapas de un proceso global que global que llevaría pues a eso a la humanidad eso también es una idea muy muy de los años que se sesenta que hoy pues según las experiencias que hemos visto los intentos de exportar democracia a otros sitios y cosas de esas pues han fallado entonces no podemos pensar igual que en ese momento ¿no? entonces en ese sentido yo creo que es lo más lo menos actual de mi pensamiento de mi perspectiva que algunos dirán que eso es lo actual pero bueno eso ya cada juez tiene su perspectiva Muy bien ¿alguna pregunta última Domingo? Se oye no 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 se le oye aquí a Domingo El micrófono Domingo Ah el micrófono había quitado el micrófono para no para no molestar perdón yo decía que decía que yo tendría muchas preguntas para el profesor González Cuevas pero a la vista de la hora me voy a conformar solamente y es tiene que ver con esa clasificación que se hizo ya clásica de René Ramón sobre las tres derechas francesas la la contrarrevolucionaria o tradicionalista la orleanista o liberal y la bonapartista claro el profesor González Cuevas en su historia de las derechas intenta trasladar en parte ese esquema pero claro lo adapta a la propia tradición española a la historia española y claro como le ha dicho antes pues ahí lo que falla claramente porque las otras dos quizás se puedan adaptar lo que falla claramente es la apartista porque ha faltado pues una figura carismática que pudiera representar lo que representó Napoleón o lo que representó de Gaulle ahora que ha salido a colación de Gonzalo Fernández de la Mora y sus preferencias por la Europa de las patrias entonces yo lo que le quería preguntar es esta estructura trimembre o de tres de tres tradiciones cómo se puede dibujar en el futuro en el futuro de Europa no solamente de Francia y de España en particular porque me da la impresión de que el surgimiento de esta derecha alternativa que al mismo tiempo es proteccionista populista que está rompiendo con los esquemas heredados me parece que abre yo creo que una perspectiva histórica muy sólida lo estamos viendo con el trumpismo en Estados Unidos independientemente de que ganen o las elecciones me parece que eso va a quedar quiero decir es la mitad de la población americana y yo creo que eso va a quedar esa lógica de la resistencia al globalismo me parece que va a dibujar un espectro de una derecha en plural porque hemos hablado antes de tradiciones nacionales una derecha en plural que va a buscar de algún modo empalmar con su propia tradición pero que al mismo tiempo se puede unificar en el panorama internacional como esa resistencia entonces yo no sé si a eso habría que llamarlo ya lo pregunto se lo pregunto al profesor González Cuevas a esas derechas alternativas habría que llamarlas populistas si el concepto de populismo es adecuado para definir el surgimiento de estas derechas alternativas o habría que buscar otro porque me da la impresión de que populismo también es una definición negativa es como el rechazo a lo que hay a las élites en la línea de Christopher Lash pero claro populismo insisto me parece una definición negativa habría que ver en ese salto de la protesta a la propuesta qué tipo de tradición intelectual podría como decirlo dar contenido a este rechazo es decir a este populismo de derechas populismo identitario qué contenido doctrinal podría llenar en un futuro a estas derechas yo no sé cuál le parece al profesor González Cuevas que podría encajar porque de lo contrario puede ser simplemente un movimiento de rechazo que se prolongue durante un tiempo él mismo lo decía antes Vox puede ser destruido por el propio rechazo del Partido Popular y quizá quede en nada quede simplemente como un movimiento de protesta que duró unos años y nada más no sé cómo lo ve él hombre es complicado es complicado porque estos movimientos efectivamente nacen de de un rechazo estoy pensando bueno estoy pensando en la evolución que no la he seguido porque es complicado aquí conseguir libros de de Alain de Benoit es complicado Alain de Benoit se ha llevado muy mal con el Frente Nacional pero últimamente está está digamos haciendo una posición ecléctica entre derecha e izquierda y está elaborando un pensamiento que dice que el populismo que acabará con la dicotomía derecha e izquierda y que las reivindicaciones de la izquierda en algunos aspectos pues los los va los los asume y también que la vocación pero también Benoit dice que que el Estado que 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 nación que no tiene perspectiva que no tiene horizonte y que él es más partidario de una Europa como imperio etcétera ¿no? entonces esto ahora mismo está en un yo creo yo creo por lo que he leído y estudiado es una fase de de rechazo de algo en Francia tiene más en Francia y en otros países en Italia en la propia Inglaterra hay mucha más autonomía intelectual entonces hay mucha más libertad intelectual por lo que veo hay debate aquí no hay debate ninguno es decir se vio ahí por eso significativo no no porque fuera a ganar lo de la moción de censura sino porque a Abascal las cosas que que dijo que no me meto en la estrategia política me me meto simplemente en la dimensión ideológica pues planteaba que una visión alternativa pero a la mayoría de los que estaban allí que le sonaba a chino era una cosa que no y a los medios de comunicación igual es decir no era una cosa absurda que no que no tenía que que ningún sentido en otros países donde hay más autonomía y menos complejo de de europeísmo que yo no digo vamos que yo digo que que Abascal planteó bien el tema del europeísmo es decir se puede ser que europeísta respetando los los estados y las naciones y su diversidad pero no llegar a un a un ámbito global federal porque eso yo creo que es imposible es decir la diversidad europea es tan grande que plantear eso que me parece no sé incluso monstruoso es decir crear un leviatán pero un leviatán de verdad no 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 leviatán sino es que me parece que es una cosa inasumible y que y que no nos llevaría a ningún sitio bueno si nos llevaría a la hegemonía alemana básicamente ¿no? entonces eso entonces pero ya digo que en España es que claro es que esas ideas no sé son son de eso del pensamiento bueno no no en el sentido de que de bueno pero es una cosa que como aquí no ha habido debate como aquí no ha habido nada pues pues decir oye este tío pues qué cosas más raras dice bueno está diciendo cosas en las que hay que plantearse es decir es que es que después de lo de Cataluña no hay que plantearse cuál es el cuál es el porvenir del estado de las autonomías pues hay que planteárselo qué qué va a ser Europa después del COVID este y de Europa que no no ha resultado para nada efectiva en esto que lo planteaba este Iván Castell en un libro que ha sacado bueno hay que plantearse esas cosas y los espacios también geopolíticos pues se hablaba de la Iberosfera cosas de esta claro eso plantearlo en el en el parlamento con un parlamento como el que tenemos donde no hay ninguna ninguna digamos calidad intelectual y que la gente piensa por mejor dicho no 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 piensa hace estereotipos ya se sabe qué es lo que va a decir antes antes de que hable el adversario ya ya sabe qué es lo que se va a decir entonces es una es una situación muy muy poco digamos atractiva en cambio con un poco así de como politismo intelectual en el buen sentido de la palabra si vas a Francia y ves lo que dice Alain Fickelkopf o Eric Simer gente de esta bueno aquí se plantean cosas importantes en Francia incluso en Italia también y en otros países claro es decir la la crítica que que al globalismo y esas cosas yo creo que está en cierre no se ha elaborado todavía aquí una alternativa que yo conozca pero por lo menos ya se han planteado críticas en Francia en Italia bueno en Inglaterra o obviamente o quizás que no hay nada es decir aquí nos estamos estamos discutiendo ahora si existimos nosotros como nacimos no estamos en en qué papel vamos a tener en una Europa que sea diversa o o federal estamos si existimos es decir escandaloso lo del castellano y su papel vehicular todo eso en un país normal eso no se puede plantear bueno sí si eres suicida entonces claro aparte de eso de que me preguntaba alguno de vosotros ¿cuál es el porvenir de tu obra? digo bueno el porvenir de mi obra importa poco en realidad ¿cuál es el porvenir de la sociedad española? porque al fin y al cabo mi obra lo que valga o valga o mucho o poco que depende de que exista en una sociedad y una nación como la española y si estamos discutiendo de nuestra propia existencia entonces ¿para qué discutir sobre Ortega sobre Bunamuno sobre Fernández de la Mora o sobre Tierno o Sacristán si vamos a desaparecer ya si vamos a desaparecer ¿para qué discutir sobre nuestra propia obra o por la de los maestros? si vamos a desaparecer esto no lo tiene si no hay es que es increíble yo era pesimista sobre el sistema político actual la partidocracia y estas cosas pero nunca creí que íbamos a llegar a un nivel tan absolutamente ayento es que ya lo lo del idioma era completamente ayento entonces que que eso ya que volveremos a la digamos a la controversia sobre la ciencia española que si existió ya ya no se existió ciencia en España sino si existe España o o o el tema del en triunfo hace unos años antes de morir Franco se planteó en triunfo una encuesta de si existía cultura española etcétera si estamos así pues nuestra obra no carece nuestra obra y la de los maestros carece de de sentido es decir si vamos a desaparecer como sociedad y como nación para qué vamos a hablar de de nosotros mismos o o o de nuestros maestros no tiene sentido ya pero es que ya hemos llegado a una inyección tal que ya da vergüenza que ya es una cosa de decir bueno y para qué escribo no sé será por para catarsis o de uno mismo yo que sé pero si no hay nada que hacer si los que tienen el poder están en una situación absolutamente destructiva entonces ¿qué hace? y encima que si uno es hoy de centro y entonces ya dice bueno pues el crepúsculo de las de las ideologías y y son por antequea y ya está ¿no? ese ese es el tema ¿no? entonces ya no vamos a que a ningún sitio nos quedamos en casa o como el profeta Jeremías que nos subimos a la montaña y esperamos a que Dios venga con los rayos a acabar con con Jerusalén y ya está ya es un es una actitud ¿no? o leemos a Schopenhauer o a Buga y nos sumimos en el Nirvana o yo que sé cosas restas y ya está podría ser una alternativa ¿no? pero es que claro la situación y además que la gente no parece ser consciente de esto vamos no me refiero a la gente bueno no voy a decir que es normal porque normales somos somos todos pero bueno la gente la gente va a creer que es de la sociedad y ahora va a tener paro y crisis brutal y cosas restas me refiero a la minoría pensante que no que no da señales de de ninguna probidad ni de ninguna de ninguna capacidad de sacrificio de crítica como se ve en Europa perdón en Francia o en Italia eso bueno Pedro Carlos profesor pues ha sido todo un honor ha sido todo un honor y un placer escucharle porque a las personas científicos sean historiadores o filósofos o cualquier otra clase de científico que busca realmente la verdad la verdad de forma rigurosa ha sido todo un placer y un honor muchísimas gracias finalmente muchas gracias que que a todos por vuestra por vuestra comprensión y por vuestra esto esto saldrá luego por ahí ¿no? y luego estoy grabando y estará grabado estará grabado pues muy bien entonces ahora ¿qué hacemos? ¿apagamos ya o cómo es eso? exactamente ahora apagamos muchas gracias Domingo Eduardo Sergio chao gracias 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 a todos adiós gracias que que a vosotros a ver si repetimos un placer profesor a ver si repetimos venga hasta luego gracias ya apago ya y ya y ya y ya vale gracias 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 Gracias. Gracias.